¿Por dónde está la teatralidad? O sea, ¿por qué esto es un arte de teatro y no un guión que podría ser para un corte? ¿O un capítulo? No. Y creo que este arte que lo han mencionado, Bea y Gustavo, cuán importante es la relación del espectador con el cuerpo del que está en escena, que también narra y que también dice cosas que el texto no dice, y que lo lleva a lugares que el texto no dice. Creo que eso, en las cuatro, por ejemplo, Bea hablaba de Luna y yo, esas imágenes que no vemos, pero que hacen personajes, que construyen a través de su relación y que construyen también el juego. Y creo que ahí está la teatralidad, que creo que es un reto, a mí me parece un reto, en textos comunes que ustedes notan. ¿Por qué en el teatro? El mismo, la piedad, esta pieza que no está imaginamos, este espacio referido con ciertos elementos, pero que nosotros construimos como espectadores. También, máscaras, un espacio que también nos están pidiendo a nosotros algo, y estos documentos logrados de los personajes que se encuentran, que se desencuerdan, y que lo vemos físicamente en el presente. Y es una cosa completamente distinta a una pareja de enamorados. También, también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué aquí? ¿Por qué frente a mí? Este espacio que seamos íntimo, cercano. ¿No? Las alas aquí, o sea, en la carta media estaba explotando el jefe. Explotando. Porque creo que la influencia del teatro es que nosotros, espectadores, consumimos lo que vemos. Ahí está la pluralidad. Entonces, ¿qué de ahí está el reto del director? Maravilloso, poder, como espectadora, descubrir las preguntas, las inquietudes, las búsquedas de una generación de artistas. ¿Qué es lo que son los artistas? Es una generación de artistas. Actores, directores, de un grupo de actores. Que están cuestionando algo, que están preguntándose por algo, y que usan este espacio para confrontarnos a los mismos espectadores a esas preguntas. ¿No? Y eso me parece valioso. Gracias. 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 Gracias.